La convocatoria se llama Digging Into Data, que es escarbando, buscando, haciendo minería de datos. Y esta convocatoria existe desde hace, ya lleva varias emisiones, pero esta es la primera vez que se hace la convocatoria a nivel internacional. No apenas estamos empezando, recientemente recibimos las noticias, estamos esperando empezar en junio o julio, más o menos, el proyecto dura dos años. Y bueno, uno de los primeros retos es obviamente cómo vamos a hacer para conectar estos corpus digitalizados que ahorita se encuentran de forma separada. O sea, generalmente las digitalizaciones de los periódicos se hacen en las bibliotecas nacionales o las hemerotecas nacionales. Entonces tienes finalmente distintos grupos de información, pero que no pueden, no están interconectados entre ellos. Entonces lo primero es ver la interoperabilidad de estos distintos corpus para poder entonces hacer esta minería de datos. Están participando, van a ser ocho repositorios. Y básicamente son de seis distintos países y estamos trabajando un grupo de investigadores de nueve instituciones alrededor del mundo. Y esto se debe a que precisamente con el esquema de financiamiento que es de multiagencias y multi internacional, lo que se hizo fue que primero se hizo un dictamen de los proyectos a nivel nacional y luego esos proyectos aprobados se fueron a un comité internacional que se aseguró entonces de dictaminar los proyectos que habían sido aprobados por todas las agencias locales. Entonces fue, y como entiendo que es la primera vez que se hace este esquema, pues creo que tuvieron así, pues obviamente los retos de estar implementando una nueva forma de hacer las cosas. Las humanidades digitales son un nuevo campo interdisciplinario, multidisciplinario, que trata de contestar las preguntas de humanidades, pero utilizando tecnologías y metodologías y herramientas de parte de cómputo. Y es muy interesante ver este tipo de trabajo que se hace en las humanidades con el cómputo. Y para cualquier persona que esté interesada en saber más de las humanidades digitales en general, los invito a que vayan a la página de la red de humanidades digitales, la red HD, que es www.humanidadesdigitales.net, en donde van a poder encontrar información acerca de qué son las humanidades digitales y cómo pueden participar y conocer más.